Esta tarde teniendo la participación, la delegación, la delegación de la Unión Mundial está con nosotros acá. La delegación de la Unión Mundial La delegación de la Unión Mundial Gracias Pastor Ahí tenemos a la líder del Ministerio de la Mujer, nuestra hermana María de Vera también presente en esta oportunidad Ahí vemos a nuestro Pastor Fabio Novais Mala Flor ¿Cómo está hermana? Muy bien Ahí están los diferentes Ahí ustedes pueden ver a toda la delegación de esta tarde Presente 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 Una alegría para nosotros estar aquí con la administración, los pastores